Héctor el Bambino presenta a mi nueva Alfa Letal, directamente desde el Salón de la Fama, Nuestro, Yomo Yo amo, dale, que tú sabes de eso Déjale caer tu el peso De la ley, wey, como hacen por el expreso Déjale caer tu el peso Dale, pa' que le reviste los sesos Déjale caer tu el peso Pa' los enemigos, propios, pa' la gana, beso Déjale caer tu el peso De la ley, wey, como hacen por el expreso Déjale caer tu el peso De la ley, pa' que le reviste los sesos Déjale caer tu el peso Pa' los enemigos, propios, pa' la gana, beso Déjale caer tu el peso De la ley, wey, como hacen por el expreso Déjale caer tu el peso Ya que salguen eso con mi acá yo lo beso Yo le retojo eso hasta que le faltan los huesos Ya que se nos pide cuando ponen los intereses a huesos O con tu lo voy a probar la hueso Dándole pasaje sin regreso Le doy pa' ti queso Aunque me bote la llave preso Yo mo, déjale caer tu el peso Yo mo, dale, que tú sabes de eso Déjale caer tu el peso De la ley, wey, como hacen por el expreso Déjale caer tu el peso Dale, pa' que le reviste los sesos Déjale caer tu el peso Pa' los enemigos, propios, pa' la gana, beso Déjale caer tu el peso De tu psicola, pa' que la gata mueva la cola No me rompe, chola, no te puela y huela Tú eres revulera, tú misma te matas sola Quiero una suicida, tú misma te echa la flora Que te controla, de pa' que sacando la bola Tú queda yo, mochiquilla, tú sí que eres glotona Métete a mona, tú no eres tan bravucona Pa' que le hiciste la lona, tú no puedes ser de goma Métete a mona, tú no eres tan bravucona Pa' que le hiciste la lona, tú no puedes ser de goma Déjale caer tu el peso Déjale caer tu el peso Déjale caer tu el peso ¡Esto es el vampiro! ¡Presentando! ¡Otra alma secreta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Neldo! ¡Esto sí que es sangre nueva! ¡Oíste! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Acuál es ese muchacho! ¡Que ronquen lo que ronquen! ¡La historia no cambia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El que descubrió América fue Cristóbal Colón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El father no speak English! ¡Tu papá! ¡Oíste! ¡Tu papá! ¡Yomu! Déjale caer tu el peso 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 ¡Yomu! ¡Yomu! Déjale caer tu el peso ¡Yomu! Déjale caer tu el peso ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yomu! 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 Que mis perros tienen hambre, si les da calambre, el R.C. no llame, ustedes no son bravos, llorrajo melones con el cabo, díganme el café, que yo sigo haciendo chocas gurulecos, ustedes toqueriando su marruecos, papi pa' la chola no hay calecos. Yo estoy wey ole, o te sacamos el guacamole, ciegos los pistoles, ciegos los de caracoles. Muevele controles, o te vacío todo el tectole, todos los que arrancaron terminaron pa' la cole, me evite como estos calos de molesto, todito ronca, ni ninguno puede con la mole. Seré el padre, salé de un salar, no le tengas miedo. Muevele controles, primero que se muera el género. El que lo pone y prometea, que le frontera y le fichea, con los ojitos colorados, el negrito le jampea, subele la casita pa' que vea. El alejito me miran y me tiran, son cosas mías, porque hoy supía, y aunque conspiran de que dominan, ustedes to' mi amiga. Sácala, dale úsala, no le tengas miedo, si es presión de morir, primero que se muera el género. Consigue un casaco, pa' meterle bebé, doble junto al del tabaco, prepárense pa' el atraco. Llego el lirica, el barraco, voy en el disco de los nuevos tabacos. Bambino, bájale escoba, la gran pulada, picaoba, vamos a darle fuego, que estamos flabobas. Cogieron, me equivoqué con el que cantó a proba, y eran los matos y los pasé en el bautinova. El hombre clave, cazando en la nave, que se tranquen bajo llave, es un peligro que ande junto dobleu con el foder. Un cabezón, un cabezón, un paro, un paro. En el lomo, no me arroquen o tomo los humo, nada es que se pide lo que hay en plomo. Y le traigo yomo, y así somos, dándole en el bucho estos palomos, lo que es mío lo tomo. Y el que se bosque con el full lo tomo, yo vengo desde que corren los mumos, porque tú a ti en plomo. Y yo estoy cantándolo, así es el delatorico, y de mí la pone en el plomo. Buenas noches, se reporta desde el lugar de los hechos, el único rapero con derecho. A decir que soy el más completo prospecto de este negocio, por completo, por como canto, bailo, me conto con proyectos. Me muestra molesto, es el efecto con todo lo que me han echado. Como se han dejado, le estoy dando de todo, a fin de cuentas, que falta me hace poco. Si como tú me dices, pa' los números hablan por sí solo, yo nunca he despertado de pasarte el rolo. Solo trabajo y te das cuenta por ti solo, solo trabajo y te das cuenta por ti solo. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Este es Nardo, que hoy se presenta la mejor producción de nuevos talentos, Nelly. Esta es la producción donde todos los grandes exponentes del género del reggaetón se unen, Nelly, para apoyar lo nuevo. Esta es la sangre nueva, la nueva generación del género del reggaetón. Esta es la morte. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Oye, que a lo mío, tranquilo, que sigo vivo, son rumores, son rumores, de Bad Boy, Mambo King. ¡Muchas gracias! 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 Ya, ya, como Zoom The big one W Y La griega Y el padre Hacen falta Lo rompe la discoteca Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas por ahí Te llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo que te quiero ver Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Pues hagamos el amor por el teléfono Ella me llama en asterisco Le gusta el chat un coperico Un loca que la toma de un gordito Marguerete circo Tu número te lo compito Chico Tu la llamas y yo la callesco ¿Quién saco el disco? ¿O te lo pido por un minuto? Con el calico Dile que yo soy un marico Ese gato tuyo es un peñito Con el calico Y yo vengate como San Francisco Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Oiga payaso Para usted hacer una canción como esta Es sencillo Tiene que volver a nacer Hambre y sueño es lo que usted tiene W el sobreviñete Con Yandel Héctor el Fave Oye bebé Tranquila que no voy a ver reguleo Ok? Ya anda conmigo Ha! б Gracias por ver el video. 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 Gracias.